Una persona herida dejó un accidente de tránsito entre una tractomula y un vehículo particular. Esto ocurrió cerca de la estación del metro La Estrella en jurisdicción de Sabaneta. Una tractomula que se movilizaba cerca de la estación del metro La Estrella proveniente de Jumbo Valle del Cauca y que transportaba rollos de cartón, al hacer una maniobra para esquivar un vehículo particular, la carga se desestabilizó y provocó el volcamiento. Bombero Sabaneta hizo presencia en el lugar y sacó al conductor de la tractomula, quien se encontraba atrapado y herido en la cabina, mientras que el conductor del vehículo particular resultó ileso. El herido fue trasladado a centro hospitalario para su atención. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! ¡Gracias!